¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio diario de la Biblia. Hoy estamos en el capítulo número 9 del libro de Zacarías. Gracias por acompañarnos. ¡Qué bendición! Vamos a orar y vamos entonces a tener la lectura correspondiente al día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición y que nos ayudes a entender y comprenderla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo número 9. El castigo de las naciones vecinas. Nadie se escapará del juicio divino de Dios. Dios dice la profecía de la palabra de Jehová. Está contra la tierra de Adrat y sobre Damasco porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de la tierra. Nuestro Dios nos impide que miremosle a Él. No miremos otros dioses. Miremos a Él, el único autor de la salvación. ¿Por qué? Porque Él va a hacer un juicio muy grande y entonces la mirada que nos debe salvar es mirando al Eterno, mirándole a Él. También Amat está comprendida en el territorio de este Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Versículo 3. Bien que Tiro edificó la fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo en las calles. Versículo 4. He aquí el Señor lo empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida a fuego. No importa cuánto amonton es. Las riquezas son temporales. No duran. No son eternas. No te salvan. Aquí este Tiro, con su fuerza, con su poder, construyó un imperio poderoso. Demasiado dinero, oro, de tal forma que no se podía contar. Pero eso no le garantizó la seguridad. Entonces Dios dijo, me encargaré yo de empobrecer. Porque finalmente, dice Dios mío, es el oro y la plata. Él es el dueño de todo, incluyendo de tu vida. Entonces Dios esta mañana dice, todo lo que tienes, Tiro, será consumido por el fuego, el oro, la plata y todo. Ante el gran día del Señor. Verá a Ascalón y temerá Gaza también y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ahí está. Siempre la Biblia nos menciona la soberbia. La soberbia que nos lleva a la destrucción. La soberbia te enferma y te destruye y te aleja de Dios. Dile al Señor, Señor, quítame esa soberbia de que hay en mi corazón. Dios está hablando acerca de aquí. La destrucción que lleva a Tiro, que lleva a las ciudades que está hablando, es la soberbia. Por no reconocer al Creador del universo, no humillarse delante de él, aún a pesar de ver las obras maravillosas que hace y aún a pesar de ver cómo el propio pueblo de Dios fue destruido, no se humillaron, sino que siguieron de soberbios y entonces los lleva a la destrucción. La soberbia. ¡Qué tremendo mensaje esta mañana! Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, que dará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón, será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga y no pase más ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Versículo 9 Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y empieza entonces esta profecía a presentar a Jesucristo, nuestro Redentor, que viene para darnos entonces la libertad, el gran libertador Jesucristo viene y él dice humilde, cabalgando todo lo contrario a la grandeza de las ciudades, todo lo contrario a la grandeza de las naciones, de todo el dinero, la soberbia. Cristo pone un ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios y viene humilde para entregar su vida para que tú y yo seamos salvos. Aquí lo dice la palabra del Señor. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. El Rey Jesucristo viene con poder para redimir, restaurar, liberar. Y versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvada y yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza, a hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La restauración solo viene de Cristo nuestro Redentor que vino desde el cielo para darnos vida eterna. Versículo 13. Versículo 14. Versículo 14. Y habla de restauración, habla de destrucción, pero hoy hay un remanente que queda para ser restaurado. Siempre es un Dios que está buscando, que está pidiendo que tú vengas a los pies de Él. Porque el reino eterno del Señor, el Rey futuro, que reinará por toda la eternidad, ha reinado por toda la eternidad y entonces reinará también en este planeta tierra que será restaurado por la mano poderosa divina del Señor. Ojalá que tú y yo estemos allí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, qué maravilloso pasaje de restauración. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a que la soberbia pueda ser erradicada de nuestro corazón y aceptar tu bendito evangelio. En tus manos ponemos todas las peticiones, todas las peticiones que hay agradecimientos. Guárdalos muy cerca de ti. Óyelos. Lleguen hasta tu trono de gracia como un perfume agradable delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 10. Bendiciones. 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 Bendiciones.